La canciller mexicana Alicia Bárcena se encuentra en China con el objetivo de conseguir suministros en seres, electrodomésticos y artículos de primera necesidad para las familias damnificadas tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Bárcena se reunió con el ministro de Comercio de China, Wang Wengtao, con quien acordó profundizar la cooperación económica y comercial entre ambos países en el marco del décimo aniversario de su asociación estratégica integral, informó la cartera de comercio del gigante asiático en su página web. China está dispuesto a trabajar con la parte mexicana para promover el desarrollo de alta calidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, señaló el ministro chino. Asimismo, Wang expresó sus condolencias a Bárcena por el efecto del huracán Otis, resaltó el carácter estratégico, complementario y mutuamente beneficioso de las relaciones entre China y México. Informó para Noti13, Eli Pedrosa.